If I go, will you follow me? Con una gran receptividad en las gradas del Polideportivo Municipal de Ciudad del Este, se llevó a cabo la jornada inaugural del Intercolegial Inter-ISI 2023. Unió a la gran comunidad educativa de los diferentes colegios de la zona del Alto Paraná para esta alta competencia del Fauxal Básquetbol y Jambol, que contó con el respaldo de las autoridades, con la presencia del Intendente Municipal de Ciudad del Este, el señor Miguel Prieto, quien comenzó abriendo la jornada con las palabras de bienvenida, como así también de los representantes del Colegio ISI. No hay nada que decir, me visitaron las madras, que me visitaron, que me comentaron en este proyecto, y les dije que hubo votado con llave de deporte, le agradezco por el ejemplo y el motivo de la de nuestra casa, a sus padres también, por acompañar a sus hijos, decirles que todo este tipo de emprendimientos, de eventos, van a tener siempre el apoyo de la actualidad, es nuestra obligación, tenemos que trabajar por concentrar en el colegio, porque es un objetivo que va, aparte de la educación cultural del colegio, va a mantener un trabajo enfocado fuera de los colegios, a los niños, a los jóvenes, a los que nos están en la parte de la humanidad, a los que nos están en la parte de la humanidad, que sean tres consultas, que sean momentos de violencia, con respeto, que están en el inicio de hoy, con la fe en el sueño. Felicidades a los que nos están en la obra, vamos a pasar a suerte, que sean de estos consultas, una condición de esta humanidad, muchas gracias. Buenas noches a todos. En nombre de los colegios, agradecerles a los agradecimientos, a los directivos, también a los padres, a los adultos, y a todos los presentes. Realmente, así como dice, Dios en su palabra, que es un momento que tenga un poco, por ser que no hay seis clientes, como dijo el intendente, que vivimos todos, que tal vez pueda sacer esto, que no nos vamos a contar, entre amigos y compañeros de los colegios, y sabemos que es un momento que va a estar el mejor. Realmente, que no vamos a buscar. Entonces, agradecer a Dios, y nos vamos a celebrar, por la salud, por el cuerpo, por todos los que tenemos, y que pueda ser un gran evento, y que podamos salir todos, y darles un presente en este pueblo, que es lo mejor de los colegios. Entonces, nos vemos en el inicio, le damos la bienvenida a todos, a todos los padres, a todos los alumnos, luego, se procedió al desfile tradicional, de los atletas, el primero en desfilar, fueron los anfitriones, y organizadores, del intercolegial, del inter-ISI 2023, liderada por su reina, Camila Cantero, quien acompañó, a la delegación de atletas, quienes estarán, compitiendo en este torneo, llevando el estandarte, los representantes, del básquetbol femenino, del ISI, Yaguaretés, la segunda agrupación, fue del colegio, Santa Teresita, del niño Jesús, de Ciudad del Este, es una institución, proyectada, con la noble tarea, de formar hombres, y mujeres libres, responsables, emprendedores, verdaderos protagonistas, de su propia vida, y constructores, de la sociedad paraguaya, su reina, quien la acompañó, en esta jornada, fue la señorita, Belli Benítez, presentando a los atletas, del colegio, Santa Teres, la tercera delegación, en participar, fue del centro regional, de educación, doctor José Gaspar Rodríguez, de Francia, la escuela pionera, del este del país, presente en este intercolegial, liderado por su reina, Alejandra Ferreira, acompañando, a sus atletas, los chicos, luciendo los colores, aurinegros, y las chicas, los colores propios, de la institución, del color bordoda, la cuarta participación, fue del centro internacional, libanés del Paraguay, quien se suma, al desafío, del Interisi 2023, acompañada, de su reina, Sara Huizana, presentando, a los atletas, llevando los colores, del azul y negro, en su atuendo, desde el populoso, barrio de Ciudad del Este, llegó, los representantes, del colegio, San José de Ciudad del Este, fundada, el año 1978, cumpliendo, 48 años, de vida institucional, que hoy, están presentes, con sus valores, para poder disputar, este intercolegiar, su reina, quien le acompañó, fue Yanina Boyano, con la delegación, de atletas, quienes participan, de este desafío, la sexta agrupación, del colegio, Fe y Alegría, de la escuela básica, número 5446, del colegio privado, submencionado, Fe y Alegría, ubicado, sobre la calle, Julio Correa, y Teniente Facundo Almada, del barrio, Virgen del Fátima, de Ciudad del Este, la reina, del colegio, Fe y Alegría, en esta jornada inaugural, fue la señorita, Luz Cantero, presentando, a la dotación, de jugadores, para este torneo, la séptima participación, en desfilar, fue del colegio, británico, de CDE, liderada, por su reina, Lía Ruiz Díaz, presentando, a sus atletas, del deportivo británico, quienes competirán, en las diferentes modalidades, de este torneo, la octava agrupación, representantes, de presidente Franco, del colegio, Raúl Peña, del área 5, su reina, Larisa Jiménez, presentando, al estad, de jugadores, que están listos, para poder debutar, en las competencias, del Inter-ISI 2023, la novena participación, en desfilar, fue del Centro Educacional, Cristiano, del área 1, desde el año, 1998, cumpliendo, 35 años, en la educación, del país, su reina, quien la acompañó, fue la señorita, Manuela Ovelar, presentando, a sus atletas, quienes están listos, para debutar, en este intercolegial, la décima delegación, fue, los representantes, del Colegio Nacional, de CDE, Roberto L. Petide, ubicado, en kilómetro 8, de Ciudad del Estos, ofreciendo, la educación, media y básica, del tercer ciclo, liderado, por su reina, Nayara Chávez, acompañando, a la delegación, de jugadores, quienes están listos, para esta competencia, la décima primera, participación, fue del Colegio Bautista, del Alto Paraná, cumpliendo, 23 años, de vida institucional, cumpliendo, con la misión, de formar vidas, que impacten, a la sociedad paraguaya, su reina, fue Camila Olmedo, acompañando, a sus atletas, para esta competencia, la décima segunda, delegación, fue del Colegio, Angloamericano, del Paraná Cante Club, de la ciudad de Hernandaria, constituyéndose, una opción, válida, para la educación, formal, de niños y jóvenes, que tienen, el desafío, de integrarse, a un mundo globalizado, su reina, Fabiana Proverbio, acompañando, a su mascota, y todo el estar, de jugadores, quienes debutarán, en el Interisi 2023, la décima, tercera participación, fue del Colegio, Gignacio, del Saber, de Ciudad del Este, cumpliendo, 45 años, educando, con amor y disciplina, una institución, comprometida, con la educación integral, su reina, quien la acompañó, fue, Araceli Leguizamón, presentando, a los valores, que estarán disputando, el Intercolegial, la participación, número 14, fue los representantes, del Colegio, Sembrador, de Ciudad del Este, con el lema, Vive el Conocimiento, cumpliendo, 26 años, de formación, educacional, su reina, quien lideró, la delegación, fue Larisa Colmán, portando el equipo, el estandarte, de la institución, con la bandera, paraguaya, la décima, quinta agrupación, fue, de los representantes, de la Ciudad de Hernandarias, del Colegio Nacional, Tacurupucú, el colegio, está ubicado, en la avenida, César Llanotti, entre Azara, y Acostaño, del barrio, Nuestra Señora, de la Asunción, en la Ciudad de Hernandarias, su reina, quien le acompañó, la delegación, fue Analia Marqués, presentando, a los jugadores, de la institución, la décima, participación, fue el otro, representante, de la Ciudad Hernandariense, del Centro Educativo, Emanuele, acompañó, a la delegación, su reina, Dana Florentín, y sus atletas, llevando los colores, naranja y verde, que los representan, la participación, número 17, fue del Colegio Inmaculada, Concepción, ubicado, en el barrio, Boquerón, de Ciudad del Este, desde la zona, de Ciudad Presidente Franco, participó, el Colegio Nacional, Paraguay, Brasil, ubicado, en el barrio, San Miguel, de Ciudad Presidente Franco, liderado, por su reina, Guadalupe Vera, y el Estado, de jugadores, para este intercolegial, la décima, octava delegación, fue del Colegio Salesiano, Privado, María Auxiliadora, de Minga Huazú, su reina, quien la acompañó, fue la señorita, Azucena Zamudio, portando, sus atletas, la insignia del colegio, con las banderas, que representan, a la institución, la décima, novena delegación, en desfilar, fue del Colegio Privado, Huellas del Saber, ubicado, en la zona, de Minga Huazú, la delegación, lleva los colores, que representan, el amarillo, y el azul, portando, la bandera, de la institución, la participación, número 20, fue del Colegio, del Sol, Alto Paraná, ubicado, en el barrio, Bosquerón, de Ciudad del Este, llevando el lema, una familia, un colegio, un futuro, cumpliendo, 30 años, de vida institucional, su reina, quien la acompañó, fue la señorita, Yanina Barrios, junto a la dotación, de jugadores, de la institución, la delegación, número 21, fue del Colegio Católico, el Redentor, educación, basada en la verdad, liderada por su reina, Melania González, portando, sus atletas, la insignia del colegio, y los valores, del básquetbol, de la institución, otra agrupación, en desfilar, fueron los chicos, de León Kings, presentando, toda su dotación, de atletas, del Team del Rey, la vigésima tercera, participación, fue del Centro Educativo, Cristiano, el Conquistador, institución, de enseñanza, privada, cristiana, ubicado, en el barrio, obrero, de Ciudad del Este, acompañado, de su reina, la señorita, Milena Duarte, y el plantel, de jugadores, de la institución, la participación, número 24, del desfilar, fue del Colegio, Paí Coronel, junto a su reina, Sofía Cabral, quien lideró, la delegación, portando la bandera, y el equipo, de Paí Coronel, de básquetbol, la dotación, número 25, Hijo de Asís, el Cefa, liderada por su reina, la señorita, Milagros Caballero, portando sus atletas, la insignia, del colegio, que representan, la decimosexta, agrupación, fue del Colegio, Intercontinental del Este, el CIE, del Área 5, de Ciudad Presidente Franco, acompañada, de su reina, la señorita, Yanina Cuña, presentando a sus atletas, quienes competirán, en esta edición, del Intercolegial, del ICI 2023, la participación, número 27, fue de la Escuela Básica, número 1189, Sagrada Familia, del Área 3, de Ciudad del Este, quienes también, prepararon a sus atletas, para este campeonato, del Inter ICI, la dotación, de Foz de Iguazú, fue del Colegio Beta, quienes integran, el Intercolegial, de este torneo, ICI 2023, después de enfilar, a todas las delegaciones, se procedió, a la entonación, del himno nacional, patrio. después de la entonación, del himno nacional, patrio, se procedió, al jugamento, del atleta, de este Inter ICI 2023, atleta, participantes del Inter ICI, curan ustedes, cumplir fielmente, la ley del deporte, y el campeonato, y el campeonato, y el campeonato, se procedió, luego al show de danza, para poder amenizar, el ambiente. Después del show artístico, de danza, se dio tiempo, para el desfile, de las candidatas, a reina del Inter ICI 2023, donde cada representante, de los diferentes colegios, pasó a desfilar, frente al jurado, para que pueda observar, a cada una de ellas, y asentar la calificación, para seleccionar, a la nueva soberana, de este intercolegial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mientras se aguardaba, el veredicto del jurado, se dio lugar al show, de Aero Street Company. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!